Yo llegué a Movimiento Ciudadano hace 100 meses y en esos 100 meses me ha dado confianza, honor, respaldo y de ponerme hoy al lado de una bancada que la verdad me llena de muchísimo orgullo. Es la primera vez que voy a ejercer un cargo público siendo observado por mí. Este proyecto tendrá a los mejores diputados y diputadas federales del país. De Jorge Álvarez Maynes, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y de Mirsa como vicecoordinadora. Quiero que en equipo con Mirsa transformemos desde la Cámara de Diputados. La discusión pública se debe de tratar de ese país que somos y del país que necesitamos ser. Yo sé que con ustedes vamos a parecer no 39, sino 50 o 60 legisladores porque son incansables y porque adentro vamos a representar a millones que están afuera.